En esta oportunidad, en esta gran sesión académica, contamos con el doctor Pedro Torres. El doctor Pedro Torres es el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología Filial Arequipa. Asimismo, contamos como ponente con el doctor Jael Fernández. El doctor Jael Fernández es cardiólogo, electrofisiólogo, miembro del Servicio de Cardiología y de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca del Hospital Guillermo Almenara Yrigoyen. ¿Quién nos va a dar la conferencia que vamos a escuchar de parte del doctor Jael Fernández? Contamos en esta oportunidad, como panelistas, a la doctora Ada Paredes, quien va a estar tomando esta posición por el doctor Alberto Talavera. Aquí lo disculpo porque ha tenido problemas personales de fuerza mayor. La doctora Ada Paredes es cardiólogo clínico, pastpresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología Filial Arequipa y nos va a acompañar en esta oportunidad. Asimismo, contamos también en el panel con el doctor Oscar Peralta. El doctor Oscar Peralta, perdón, el doctor Alberto Talavera, es quien contamos también en el panel, es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín de Salud Arequipa. Entonces, contamos como panelistas con el doctor Alberto Talavera y con la doctora Ada Paredes. Y posteriormente, en una segunda parte, vamos a tener una presentación de casos clínicos que voy a detallar en el momento. A continuación, queremos invitar al doctor Pedro Torres para que pueda darnos las palabras de bienvenida a este evento. Doctor Pedro Torres, buenas noches. Activar tu micro, Pedro. Ya, ahora sí me oyen. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Quiero darles la bienvenida a esta reunión. Agradecer al doctor Jael Fernández la gentileza que tiene por esta presentación. Ricardo, siempre por tu colaboración. Ya, y a todos los panelistas, a los cardiólogos que nos van a honrar incorporándose a nuestra sociedad. Y también quiero dar la bienvenida a todos los colegas, a todos los participantes de que van a acompañarnos en esta noche científica. Nada más, no quiero quitarles tiempo, creo que tenemos una ardua jornada y sean todos bienvenidos y adelante. Muchas gracias, creo que ya podemos invitar al doctor Jael Fernández, quien nos va a dar la conferencia. Muerte súbita cardíaca en el paciente con cardiopatía arrimogénica del ventrículo derecho. Identificación del paciente en riesgo y manejo. Jael, por favor, compartir pantalla. Jael, voy ahí doctor. Un segundo. Ahora ya estoy. Se ve muy bien Jael, te escuchamos bien. Buenas noches con todos, señoras y señores. Querido doctor Ricardo Segarra, colegas, amigos del laboratorio Sanofi, muchas gracias por tenerme aquí, es para mí un verdadero placer. Nuestro tema, como ya dijo el doctor, hoy es certificación de riesgo de muerte súbita en cardiopatía arrimogénica, algo de manejo. En la actualidad, nosotros usamos el término de cardiopatía arrimogénica para definir una enfermedad del músculo cardíaco determinada genéticamente. En otras palabras, una cardiomiopatía está caracterizada por reemplazo fibrolipomatoso en ambos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y clínicamente esta condición está caracterizada por taquicardio ventricular y muerte súbita arrimogénica de la cicatriz, resultado justamente de la cicatriz fibrolipomatosa del miocardio. Entonces, tú puedes ver aquí las características clínicas de la enfermedad que abarcan desde anormalidades de la repolarización, en precordales derechas, por supuesto, mayormente onda sépsilom, arrimias con morfología de bloqueo de rama izquierda, anormalidades de la función del ventrículo derecho y la posibilidad de caracterizar el tejido en vivo por una biopsia endomiocárdica. En todos estos son marcadores, por supuesto, de reemplazo fibrolipomatoso. Entonces, el resultado clínico de esta condición está caracterizado por una inestabilidad eléctrica ventricular que lleva a muerte súbita arrimogénica en cualquier momento del curso de la enfermedad, pero sobre todo en los estadios iniciales. En cambio, la pérdida progresiva del miocardio, el compromiso del ventrículo izquierdo, lleva a falla cardíaca y usualmente ocurre tardíamente durante la enfermedad. Entonces, la estratificación de riesgo de estos individuos es crucial porque tenemos que identificar aquellos individuos que se benefician realmente con las terapias. Y tenemos que identificar qué pacientes pueden beneficiarse no solamente de la implantación de un desfibrilador, sino de terapias con beta-bloqueadores, cambios de estilo de vida y ablación con catéter. La estratificación de la enfermedad puede ser hecha mediante hecha por los diferentes estadios de la historia natural de la enfermedad. Podemos estratificar el riesgo preclínico mediante el screening genético. Y nosotros sabemos que la heterocicosidad compuesta digénica de mutaciones de genes desmosómicos causantes de la cardinopatía aritmogénica puede predecir la aparición de aritmias malignas y la muerte súbita en estos pacientes. Puedes ver que de acuerdo a este estudio, la aparición de aritmias no está relacionada necesariamente a algún gen en específico o a una mutación en específica. En cambio, está fuertemente relacionada a un tipo genómico compuesto. Quiere decir que pacientes con múltiples mutaciones tienen más penetrancia y una evaluación clínica aritmica más severa. También peor resultado clínico tienen los hombres. Entonces, desde el punto de vista clínico genético, los individuos con riesgo más alto son los hombres con múltiples mutaciones. Interesantemente, tener múltiples mutaciones es un factor independiente predictor de la aparición de eventos aritmicos durante la vida de estos pacientes. Los datos que te había mostrado antes se han confirmado nuevamente con este estudio multicéntrico de los Estados Unidos y Países Bajos en el 2015. Puedes ver aquí en la izquierda una comparación de las curvas de Kappa-Meyer. Demostró que los portadores de múltiples mutaciones están asociados a peores resultados en este cohorte de pacientes. Y esta es una indicación 1 o C de las guías, test genético a los individuos y descendientes con diagnóstico clínico por necropsia de cardiometatía aritmogénica. Entonces, la segunda forma en la que podemos hacer la estratificación de riesgo es el estadio presintomático por medio del screening familiar y el electrocardiograma. En otras palabras, vamos a ser capaces de identificar individuos antes de que los síntomas ocurran. Esto es típico, por ejemplo, un screening en atletas antes de su participación en deportes competitivos. Este es un estudio prospectivo de muerte súbita entre atletas y no atletas de menos de 35 años de edad en la región de Véneto, Italia. Y esta enfermedad, la cardiopatía aritmogénica, es la principal causa de muerte súbita en atletas y puedes ver que causa casi el 25% de las fatalidades durante eventos deportivos. Y este es un ejemplo de un jugador de 16 años que murió súbitamente durante el partido. Puedes ver aquí el electrocardiograma como parte del screening antes de su participación, inversión de las ondas T negativas en medidas precordiales, estrasístoles ventriculares aisladas con morfología de bloqueo rama izquierda y eje superior. En ese momento, eran los años 90, este aspecto de las ondas T negativas era considerado normal y murió súbitamente durante el partido del fútbol. Puedes ver que la autopsia demostró hallazgos típicos de cardiopatía aritmogénica con reemplazo fibrolipomatoso en casi toda la pared del ventrículo derecho. Entonces, la identificación del estadio presintomático de la enfermedad está asociada a una reducción de la mortalidad. Corrado lo demostró en la región de Béneto, Italia, después de la implementación de un sistema de screening pre-participación en 1982. Hubo una caída drástica de la mortalidad. La incidencia de muerte súbita cardíaca en el periodo prescreening, aquí, era de 4 por cada 100.000 por año y se redujo a 0.5 por cada 100.000 personas por año después de 20 años de screening, lo que significa una reducción de la mortalidad del 90%. Y, por supuesto, en atletas que van en screening, puedes ver que hay un cambio, que hay un cambio. En cambio, las personas que no son atletas que están aquí en las líneas puntadas no ves un cambio significativo en el curso de la mortalidad. Entonces, esta reducción en la mortalidad fue debida a menos casos de muerte súbita cardíaca debido a cardiopatías, la mayoría cardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho. Aquí un ejemplo de un jugador de fútbol con la enfermedad, por lo demás asintomático, que fue identificado en el screening pre-participación gracias a estas ondas T negativas en precolores derechas y bajo voltaje en derivadas de miembros. Por supuesto, la enfermedad fue confirmada debido a la evaluación de imágenes y a la resonancia cardíaca. Esta es la importancia del ejercicio en estos individuos. Este es un estudio de James. Ella hizo una comparación de las curvas de Kaplan-Meier. En verde están los atletas y en azul los no atletas. Y si tú miras la ocurrencia de arritmias, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular en el lado izquierdo, vemos que a los no atletas les va mucho mejor que a los atletas. Y lo mismo si miras en el panel B para falla cardíaca, entonces el ejercicio empeora la progresión de la enfermedad. Si eres atleta y tienes mutaciones, tienes una enorme probabilidad de desarrollar falla cardíaca y arritmias ventriculares que si no lo eres. Esta solo es la data del tipo de ejercicio. En otro trabajo de James, miró en forma retrospectiva a estos atletas que habían sufrido una muerte súbita cardíaca. El 75% de los fallecidos eran marones. Además, los que murieron con ejercicio vigoroso, básquetbol, running, eran el 50%. Y el otro 14% eran con ejercicio moderado como fútbol y voleibol. Casi la mitad de estos pacientes habían reportado síntomas o tenían historia familiar conocida antes del arresto. El síntoma más frecuente fue el síncope, seguido de palpitaciones y presíncope. Esto ha sido confirmado nuevamente en este estudio. Es importante considerar la actividad deportiva en estos individuos afectados. El aspecto ambiental más importante para la expresión del fenotipo es justamente el ejercicio. En otras palabras, la actividad deportiva puede promover la expresión fenotípica de la enfermedad, acelerar la progresión y causar empeoramiento del sustrato y precipitar arritmias ventriculares durante el deporte. Y como era de esperar, las guías desaconsejan la participación en deportes competitivos o de alta resistencia, indicación 3B. Así que los médicos deben aconsejar y advertir a pacientes con test genético positivo para cardiomiopatía arritmogénica, pero con fenotipo negativo que el deporte competitivo está asociado con un incremento de probabilidad de desarrollar cardiopatía arritmogénica y arritmias ventriculares. Entonces, el tercer estadio en el cual podemos estratificar el riesgo de individuos afectados es, por supuesto, basado en manifestaciones clínicas, síntomas clínicos y signos de la enfermedad. Esta es la relación de la edad y el tipo de presentación. Puedes ver aquí en la izquierda los pacientes que debutaban presentando una muerte súbita cardíaca, fibrilación ventricular, eran más jóvenes con una edad media de 23 años comparado con los pacientes que se presentaban con una taquicardia ventricular monomórfica, como ves aquí, la edad media era 36 años. Es decir, la presentación de muerte súbita cardíaca para mí, fibrilación ventricular ocurre a una edad significativamente más joven en comparación con los pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida. El pronóstico de la cardiomepatía rimogénica está mayormente relacionado a la severidad de las arritmias ventriculares y a la severidad de la disfunción ventricular. Son los dos parámetros más importantes que predicen el pronóstico en individuos afectados. Este estudio de la condición genética fenotípica demostró que la expresión fenotípica de la enfermedad es un prerequisito para eventos arrímicos malignos y muerte súbita cardíaca en portadores de mutaciones desmosómicas y cardiomepatía a rimogénel. Puedes ver que de acuerdo a la curva de Kaplan-Meyer esta data del estudio del grupo de Padua eventos malignos durante el seguimiento fueron observados solo en pacientes con el diagnóstico definitivo de cardiomepatía rimogénica. Además, tan pronto como tengas un factor de riesgo síncope, taquicardia ventricular no sostenida, disfunción ventricular te irá peor. Aquí podemos ver la historia del ventrículo izquierdo la histología del ventrículo izquierdo de una víctima de muerte súbita cardíaca de 15 años de edad con una mutación de desmoplaquina este paciente fue visto al parecer dos meses antes realizó un screening sin ninguna evidencia que cumpliera criterios diagnósticos de displasia rimogénica de 21 de derechos sin embargo murió súbitamente y la autopsia reveló un tremendo compromiso en la pared del ventrículo izquierdo subepicárdica los autores creen que la causa de la muerte fue un evento arrítmico maligno no fue encontrado en la ecocardiografía entonces este tipo de cicatriz puede ser efectada solo por resonancia cardíaca con caracterización del tejido miocárdico ¿pero es solo la presencia de realce tardío o la cicatriz que define el riesgo de estos pacientes? ¿o hay algunos hallazgos específicos de la cicatriz que tenemos que buscar para entender qué paciente tiene riesgo más alto? en los últimos 10 años hay una evidencia emergente relacionada a los hallazgos específicos del fenotipo de la cicatriz caracterizada por una cicatriz circunferencial envolviendo al supepicardio y al mitmiocardio del ventrículo izquierdo hasta formas específicas de cardiometatía arritmogénica dominante izquierda o incluso cardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo aislada con un riesgo muy alto de hacer muerte súbita pese a que la fracción de inyección es completamente normal González en el Johns Hopkins realizaron este estudio de 84 pacientes que fueron implante de desfibrilador en prevención primaria y tú puedes ver aquí por algo se llama displasia arritmogénica cerca del 60% de los pacientes tuvieron un choque apropiado en 5 años no existe otra condición en la que puedas ver este tipo de curvas e incluso para taquicardia ventricular fibrilación ventricular miren 30% de reducción en 6 años increíble lo arritmogénicos que pueden ser estos pacientes y estos son los factores de riesgo predictores de teapia adecuada del desfibrilador la inducibilidad del estudio electrofisiológico tener más de mil estrasístoles es predictor mientras más número más riesgo taquicardia ventricular no sostenida separa las curvas y ser probando es muy importante porque demuestra ser probando tiene mucho más riesgo porque ser familiar implica entonces un menor riesgo así que puede ser más selectivo en poner un desfibrilador en miembros de la familia de estos pacientes esto es importante mira el efecto acumulativo de los factores de riesgo vemos la ocurrencia de un factor 2 3 4 factores y puedes ver que tan pronto como tengas más de un factor te irá peor y tu probabilidad de supervivencia libre de choques disminuirá y tendrás más eventos ahora la última contribución de John Hopkins junto a Julia Cadrin de Montreal en este hermoso modelo de predictores se trabajó en 5 con 5 registros de cardiomepatía rimogénica para crear un acorte de 500 pacientes y los predictores en el modelo eran sexo masculino tenía riesgo más alto si tiene síncope taquicardia ventricular no sostenida es un factor de riesgo el número de extrasístoles a mayor número mayor riesgo extensión de la enfermedad basado en el electrocardiograma ondas T negativas disfunción o fracción de eyección del ventrículo derecho en este modelo no está incluido el ventrículo izquierdo porque hubo pocos casos en estos registros entonces tenemos una aplicación una app si quieres ver el riesgo de eventos pones los factores de riesgo y tienes el riesgo a 5 años entonces te da una idea con el número puedes empezar a discutir una discusión con el paciente y solo te lo pongo para que lo tengas en mente y lo puedas considerar finalmente entonces nosotros podemos considerar 3 categorías de riesgo donde el fenotipo clínico afecta a estos individuos pero recordar que el implante de desvibrilador no se puede recomendar solo basado en resultados de genotipo en forma aislada que significa que no es recomendable para portadores de mutaciones con fenotipo negativo debido a la baja penetrancia y alta variabilidad de la expresión de la cardiometatía arrimogénica ¿cuál es el papel de la ablación en el manejo? les traigo un caso varón de 34 años atleta diagnóstico de cardiometatía arrimogénica mutación del gen de desmoplatina verificada genéticamente implante de desvibrilador en prevención primaria fue ablación por radiofrecuencia por taquicardia ventricular recurrente choques apropiados recurrentes del desvibrilador refractario megadosis de sotalol el realce tardío en la resonancia cardíaca típicamente encontrado solo en el epicardio en el abordaje endocardico se encontró un mapa bipolar con criterios de voltaje normal todo lo que veas en color púrpura es normal lo que no está en púrpura es anormal pequeñas zonas de fragmentación en la cara inferior del ventrículo izquierdo algo en el ventrículo derecho pero el principal hallazgo fue que en el epicardio vimos potenciales tardíos potenciales tardíos y actividad fragmentada en la cara inferior que era la causa de estas arritmias que pueden ser eliminadas mediante ablación con catéter de manera exitosa y cuál es el rol del mapa de voltaje esta es una mujer de 50 años que se presenta con taquicardia ventricular sostenida durante la actividad física y si tú y si tú ves su taquicardia ventricular era la clásica morfología de una taquicardia del trato de salida del ventrículo derecho las pruebas diagnósticas eran completamente normales incluyendo la resonancia magnética completamente normal el mapa de voltaje endocárdico bipolar era absolutamente normal todo lo que sea en púrpura es normal pero había una pequeña área anormal en el mapa endocárdico unipolar consistente de una cicatriz subepicárdica midmiocárdica de la pared libre anterior del ventrículo derecho y esta área era consistente con un área de superficie epicárdica en la cual registramos potenciales tardíos una taquicardia ventricular por reentrada el análisis genético en esta mujer mostró una mutación heterocigota en el gen de desmoplaquina 2 consistente con una cardiometatía aromogénica del ventrículo derecho este sería entonces un caso de cardiometatía diagnosticada por electrogramas esto solo para recordar que mientras más profundo miremos más encontraremos es un hecho que el mapa de voltaje ha demostrado ser más sensible comparado con técnicas no invasivas como la resonancia en la detección de anormalidades estructurales leves en pacientes que se presentan con arritmias ventriculares mis conclusiones y recomendaciones el genotipo de la cardiometatía aromogénica impacta en el resultado clínico y predispone a muerte súbita el sexo masculino asociado a heterodoxigosidad complesta arigénica son predictores independientes de arritmias ventriculares malignas durante el desarrollo de la vida la expresión fenotística el desarrollar cardiopatía aromogénica el tener el fenotipo es un requisito para inventos arritmicos malignos y muerte súbita cardíaca casi la mitad de los pacientes que habían reportado algún síntoma o tenían historia familiar conocida de cardiopatía aromogénica antes de tener su evento de muerte súbita el ejercicio como hemos visto es un factor ambiental crítico en el desarrollo de cardiopatía aromogénica por lo que es importante el screening por participación sobre todo para los atletas competitivos tener muchas extrasístoles ser hombre joven ser probando síncope estudio electrofisiológico positivo taquicaria ventricular no sostenida son predictores de terapia apropiada del despibrilador el fenotipo de la resonancia magnética puede predecir el riesgo de muerte súbita en miocardipatía aromogénica el implante de despibrilador no es recomendable solo en base a peque hasta los resultados genéticos aislados por la baja penetrancia y alta variabilidad de expresión fenotípica de los genes desmosómicos relacionados a la cardiopatía aromogénica la abrasión con catéter o epicárdica se recomienda en pacientes que reciben terapias frecuentes del despilador que son resistentes o refractarias a terapia antirrítmica y el mapa de voltaje puede ser más sensible que la resonancia en la detección de normalidades estructurales en los pacientes con cardiopatía aromogénica y aún así puede que no estratifiquemos a todos los pacientes con riesgo de muerte súbita y esta cardiopatía gracias gracias Jael por favor dejar de compartir pantalla muy buena y didáctica presentación contamos en el panel con el doctor Alberto Fernández buenas noches con todos felicitar al doctor Jael por su excelente presentación un tema bastante amplio el de displasia aromogénica es innegable que el pronóstico de los pacientes con esta patología están relacionados principalmente a la presencia de arritmias ventriculares y que esto los lleva a muerte súbita y es precisamente lo que nos ha hablado yo creo que hablar de la displasia aritmogénica nos centra en varios aspectos primero precisar el diagnóstico que para eso pues tenemos varios criterios se siguen algunos esquemas que nos pueden ayudar al diagnóstico lastimosamente no existe un gol estándar que nos diga el diagnóstico es tal cual el que se tiene otro de los puntos está en precisar el riesgo de muerte súbita que es el tema justo que toca Jael el cómo prevenir estas arritmias súbitas basadas principalmente en el tratamiento farmacológico y una vez que este falla pues ya hay otras alternativas como serían por ejemplo el uso de la ablación en pacientes con presencia de arritmias ventriculares muy frecuente hay una pregunta que se nos da y es cuando los pacientes se han estratificado generalmente los de riesgo intermedio y los de riesgo alto van a requerir el implante de un dispositivo como un cardiodesfibrilador eso nos está ayudando en lo que sería la prevención de muerte súbita pero además requeriría un tratamiento farmacológico que todos los pacientes recibirían los mismos medicamentos ¿cuál es su opinión doctor al respecto? Bastante muy buena pregunta en realidad lo claro es que si uno tiene el fenotipo es decir si uno tiene el diagnóstico de cardiometatía ritmogénica o tiene el diagnóstico probable de cardiometatía ritmogénica los grupos grandes inician de todas maneras algún antirrítmico puede ser sotalón en este caso porque son pacientes jóvenes recordemos que son pacientes jóvenes la mayoría de estos pacientes son deportistas de alta competencia entonces no pueden iniciar a amiodarona por largos periodos por justamente el tiempo en que van a estar expuestos y los efectos adversos de la medicación y luego el único tratamiento que reduce el riesgo de muerte súbita es el implante del respirador para estos pacientes para pacientes con riesgo bajo el uso de beta bloqueadores es controversial de hecho en las guías dice si usted no va tiene un paciente de bajo riesgo y no le va a poner un respirador que es una gran cantidad de pacientes podría usted iniciar beta bloqueador porque previene arritmias adrenérgicas arritmias inducidas por ejercicio algo de remodelamiento ventricular pero no hay un estudio clínico controlado que demuestre el beneficio de estas drogas en estos pacientes portadores sin fenotipo genotipo positivo porque falta data que soporte el uso de beta bloqueadores en este escenario por eso en las guías claramente lo ponen como indicación 2A 1C para beta bloqueadores en los pacientes que sí tienen cardiomiopatía con por ejemplo choques inapropiados no para reducir el riesgo de arritmias ventriculares sino sobre todo para reducir el riesgo de choques inapropiados por arritmias supraventriculares recordemos que en el MADIT CRT en el MADIT donde se pusieron desfibriladores o resincronizadores la efectividad del carveridol redujo el 50% los choques inapropiados por estas taquicardias supraventriculares fibrilación auricular otras taquicardias arritmias supraventriculares en este tipo de pacientes que tienen estos dispositivos así que en esos escenarios podría utilizarse esta terapia antiarrítmica gracias Jael doctor Ada ¿tiene alguna pregunta en nuestro banco por algunos asistentes por favor? Doctora Ada Sí buenas noches ¿qué tal? Buenas noches con todos a ver sí acá dice el doctor Helio Ponce nos pregunta ¿qué elementos son marcadores de riesgo de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho en prevención primaria? Ya hemos mencionado como mencioné los principales factores de riesgo para hacer muerte súbita son los efectos arritmicos mayores pacientes que han hecho un arresto cardíaco asociados a taquicardia ventricular fibrilación ventricular taquicardia ventricular sostenida ser varón ser portador de múltiples mutaciones y quizás algo que podríamos explicar acá es que es la heterocigosidad compuesta me refiero a heterocigosidad compuesta a un paciente que puede tener una mutación de un gen pero está ubicada esa mutación es de un gen pero está ubicada en múltiples alelos es decir tenemos pacientes por ejemplo con mutaciones de desmoplaquina en los cuales tienen dos exones mutados del mismo gen esa heterocigosidad esa composición compleja de la herencia dominante generalmente de estos pacientes hace que tenga más riesgo obviamente si tienen mutaciones de dos genes también es más riesgo es decir a más mutaciones sexo masculino más riesgo de hacer cardiometatía arritmogénica y eventos arritmicos a largo plazo por lo tanto poder estar en un grupo de mayor riesgo sobre todo si tienes síncopia inexplicada o taquicardia ventricular no sostenida o disfunción del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo muy bien Jael muy claro Pedro Torres tienes algún comentario alguna pregunta para el doctor Jael Fernández Pedro que quisieras hacer doctor Pedro Torres tenemos otra pregunta a ver Ada dale para que pueda pasar el doctor Milton Guevara pregunta casos reportados en el país lo que puedo justamente allá traigo algo para ustedes lo que puedo reportarles sería bueno compartir pantalla es el reporte de los pacientes que fueron a trasplante del corazón tenemos 61 casos en el instituto del corazón que han sido reportados 5 casos 8.2% de los casos diagnosticados clínicamente fueron como cardiopatías dilatadas fueron reclasificados como otras miocardiopatías hipertróficas o miocarditis y de esos un 3.7% eran cardiopatía arritmogénica es decir en nuestro país tenemos un 3.7% de pacientes que han ido a trasplante con cardiopatía arritmogénica este es por supuesto algo muy sesgado es un centro de referencia nacional al cual llegan pacientes súper seleccionados pero es para que tengan una idea que la cardiopatía existe está ahí lo que nos falta es estratificarla correctamente buscarla realmente y como pongo en las últimas diapositivas mientras más profundo busquemos más encontraremos estos 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 corazones que fueron explantados después de los trasplantes aquí en el Perú estos 61 corazoncitos se reclasificaron muchos de ellos porque inicialmente estaban vamos a ver las siguientes semanas en el tema de cardiopatía dilatada estaban como un diagnóstico general pero viendo la anatomía patológica uno puede estratificar mejor y decir mira esto es una cardiopatía arritmogénica o es otro tipo de miocardepatía realmente dar mejor el pronóstico es lo que realmente nos falta a nosotros es realmente tener un registro y hacer un registro y un programa preparticipativo de competencias para clasificar y buscar bien a estos pacientes sobre todo en atletas competitivos muchas gracias Jael Alberto por favor doctor Talavera comentario o alguna pregunta que quisiera hacer bueno creo que sí se ha mencionado muy bien todos los aspectos a tratar redondeando tal vez la idea hay algunos factores predictores de alto riesgo de muerte súbita como los mencionó Jael la presencia de extrasístoles mayor de mil en 24 horas la presencia de fibrilación auricular en pacientes con diosplasia arritmogénica también es un factor muy importante predictor de presencia de arritmias ventriculares y muy importante de mortalidad recordar también nomás redondeando la idea de que el estudio de imágenes es muy importante comenzando siempre con el ecocardiograma que es lo que más tenemos a la mano pero el estudio con resonancia magnética es fundamental para poder definir y definir los diagnósticos en nuestros pacientes para poder definir sus factores de riesgo de muerte súbita y poder emplear el tratamiento que sería el implante de un dispositivo así es recordemos que muchos pacientes tienen enfermedad subclínica o todos los estudios son normales es por eso que finalmente pongo que incluso en pacientes en los cuales uno tiene una presentación donde todo está aparentemente normal pero el paciente viene con una arritmia ventricular con bloqueo de rama izquierda que es probablemente aparentemente benigna que parece que fuera una arritmia benigna del trato de salida uno tiene que certificar bien esos pacientes y realmente ver si por ejemplo va a ir a un estudio electrofisiológico por la arritmia ventricular realmente hacer una estratificación y ver el mapa de voltaje y mirar más allá porque puedes encontrar miocardio anormal potenciales tardíos y retardados y eso explicar la cardiopatía y si te pones a buscar un poco más hacer estudio genético y realmente estratificar a tu paciente realmente buscar cuál es su riesgo de muerte súbita gracias Jael Ada si tienes alguna pregunta más del banco no ya no tenemos preguntas doctor correctamente Jael si quisieras un comentario adicional simplemente para recordarles que estos factores son muy importantes y la idea de la clasificación no es más poner más desfibriladores yo creo que esta la idea de clasificar a los pacientes es justamente escoger muy bien quién se va a beneficiar de un desfibrilador y quién no se va a beneficiar de un desfibrilador porque recordemos que estos pacientes son personas jóvenes de alta competencia en los cuales poner un desfibrilador un cable o un desfibrilador subcutáneo puede implicar muchas complicaciones para errar para lo largo de su vida así es que hay que pensarlo muy bien hay que estudiar bien a los pacientes y no es necesario implantar desfibriladores a todos los pacientes si es que no cumplen con los criterios de riesgo para estratificación muchas gracias Jael te invitamos a quedarte para nuestra segunda parte de esta sesión académica muchas gracias invitamos al doctor Jorge Gil Romero el doctor Jorge Gil Romero es médico cardiólogo del servicio de cardiología del hospital Carlos Alberto Segui por favor compartir pantalla doctor Jorge Gil para la presentación de su caso a discutir se ve muy bien doctor buenas noches con todos muchas gracias perfecto el audio adelante buenas noches con todos muchas gracias por este tiempo para poder presentar un caso pues yo lo he denominado alcanzando nuevos objetivos el caso que le voy a presentar es de una mujer femenina de 70 años con factor de riesgo cardiovascular de hipertensión y diabetes lo único cardiológico hasta entonces era un soplo cardíaco detectado en su hospital en Hilo en el 2018 y pues como observan es el tratamiento habitual hasta ese entonces de la paciente pues al examen como ya lo dije los ríos cardíacos regulares soplo sistólico ¿no? y esto es un poco la historia a partir del 2019 ¿no? enero dolor toráxico a moderados esfuerzos opresivos y radiado a cuello y se dé a los pocos minutos en abril ya el dolor se va haciendo a leves esfuerzos limitados a actividades cotidianas y en agosto pues es derivada a nuestro centro asistencial ¿no? porque la paciente presenta dolores a mínimos esfuerzos este es el electrocardiograma con el que llega ¿no? se ve sobrecarga de volumen algunas alteraciones en el ST ¿no? especialmente acá en la VR pues en el servicio de cardiología la unidad de imagen cardíaca se le realizó un ecocardiograma de lo llamativo está acá ¿no? presenta velocidades gradientes ¿no? y área valvular alteradas con lo cual pues se hace el diagnóstico de una estenosis aórtica severa por lo cual ingresa cateterismo cardíaco donde evidenciamos que además del problema valvular tiene un problema coronario se observa de que hay una lesión en el segmento medio de la descendiente anterior que compromete la segunda diagonal y se observa en esta imagen que el tronco coronario izquierdo también tiene una lesión a nivel hostial en cada inyección que se realizaba se observaba en el polígrafo ¿no? que la curva se clampaba y pues por momentos la paciente presentaba dolor pues estas son las dos lesiones más significativas que tiene la paciente coronaria derecha lesiones pocas significativas se le hizo una angiotomografía como protocolo para poderla llevar a discusión en el heart team se le calcula el euro score y el CTC y pues ingresa con estos diagnósticos una estenosis aórtica degenerativa una enfermedad coronaria multivaso con compromiso del tronco diabetes mellitus e hipertensión arterial pues en el heart team donde se reunieron los cardiólogos clínicos imagen cardíaca los cardiólogos intervencionistas y cirugía cardíaca pues se decidió que iba a ir a reemplazo valvular aórtico más revascularización miocárdica y por ende se iba a referir al incórdio acá viene lo bonito pues lo pongo como una oportunidad porque hasta ese entonces la unidad de cardiología intervencionista del hospital habíamos avanzado mucho en el tema coronario hasta ese momento ya no se refería nada a Lima para para el tratamiento de la enfermedad coronaria hacemos troncos bifurcaciones oclusiones crónicas y el paciente y los familiares solicitaron reunirse con el jefe de cardiología ya que no querían primero el tratamiento quirúrgico y dos que no querían ser trasladados a Lima porque no contaban con medios económicos para poder estar con su mamá o bueno su familiar pues en Lima pues nuevamente se reunió el Jartin ¿no? y pues por la confianza que ha demostrado el equipo de hemodinámica se decidió hacer intervención percutánea PSI más implante valvular percutáneo en nuestro hospital siendo la primera atología aórtica tratada de esta forma ¿no? el primer implante de TAVI en la ciudad de Arequipa y pues un tratamiento híbrido ¿no? TAVI más PSI y un tronco todavía pues en este caso se hizo en dos etapas la paciente primero entró al salón de hemodinámica para el tratamiento de la DA y del tronco coronal izquierdo pues se hizo vía femoral femoral derecha con un catéter XB 3.5 se canularon el ostium se colocó heparina en este caso se le colocó 10.000 unidades internacionales de heparina y se implantó directamente un stent a nivel del segmento medio dejando enjaulada la segunda diagonal como ven anteriormente ya la segunda diagonal tenía una lesión hostial en la cual después del implante no causó ninguna restenosis residual entonces el flujo TIMI 3 por lo cual se dejó la segunda diagonal como estaba seguido a eso pasamos a tratar el tronco coronal izquierdo que pues es una de las patologías en tratamiento que tiene bastante se podría decir peleas con los cirujanos o bastante controversia para el tratamiento pero sabemos por los grandes estudios que pues va muy bien son distintas imágenes distintas angulaciones para poder se podría decir cuadrar el stent en este caso como es una paciente que se va a implantar posteriormente que el stent tiene que estar bien ajustado a nivel hostial pues se implanta el tronco el stent de tronco hacia de A no se protege la circunfleja ya que la circunfleja es un vaso de menos de 2 milímetros pero posteriormente al implante se decide realizar mediante técnica de provisión al stent abrir los strats hacia la circunfleja y pues esta es la imagen final del tronco un tronco como ven a comparación de las primeras imágenes ya de mejor calibre y no se vio comprometida el ostium de la circunfleja posterior a un mes se le realizó el implante valvular dirán porque tanto tiempo pues al ser una el primer procedimiento que se realizaba en Arequipa pues hubo bastante diligencia para la compra de esta válvula que al final pues el hospital nos apoyó y se compró y pues se implantó la válvula una válvula talla S de Boston a Curetneo y exitosamente fue implantada no hubo al control ecocardiográfico para valvulares y pues al final la paciente fue despertada de su sedación pasó a la unidad coronaria y la paciente fue dada de alta los dos días del procedimiento este es todo el equipo de cardiología de nuestro hospital pues las manos de los residentes que son los que nos ayudan constantemente en el hospital y pues al año nos vimos nuevamente con la paciente la paciente que es comerciante que le limitaba mucho la sintomatología por lo cual acudió al hospital no la dejaba hacer su vida normal pues la paciente hace su vida completamente normal pues muchas gracias ese es el caso que les quería presentar ¿no? y nada muchas gracias doctor Gil lo ha hecho usted en ocho minutos lo felicitamos tal como lo invocamos invitamos ahora a la doctora Ada Paredes para un comentario o pregunta respecto al caso doctor Ada sí doctor Gil lo felicito una presentación muy bonita muy dinámica pero me preocupa una cosa la paciente era diabética ¿no? y tenía enfermedad multivaso entonces la indicación sobre todo para el para el público ¿no? para los colegas la indicación era realmente un bypass ¿no? aborto coronario por mayor seguridad y pues digamos pensando a futuro ¿no? eso por una parte que por favor y como usted mencionó ¿no? ahora hay controversia entre cirugía y bueno los hemodinamistas entonces sería bueno que marquemos ciertos puntos ¿no? ¿nos puede apoyar con eso? Sí como bien lo recelte dentro de las indicaciones ya sea olvidemos para vamos a hablar solamente de la parte coronaria un paciente que tiene enfermedad coronaria y que tenga buenos lechos distales y que sea diabético la indicación está clara y creo que todos concordamos en que es la cirugía cardíaca pero acá también se se suma otra patología que es la parte valvular ¿no? igual sigue siendo la indicación y creo que todos concordamos con eso que es la cirugía pero acá va un tema muy especial en el cual el paciente niega la cirugía cardíaca pues a la paciente se le explica ¿no? cuáles son los riesgos ¿no? de querer bueno primeramente se le explican los riesgos y beneficios de la cirugía ¿no? los riesgos y beneficios de un procedimiento intervencionista ¿no? y dentro de eso se le explica ¿no? que ella es una paciente diabética en el cual el plazo ¿no? de un injerto ya sea venoso o arterial a comparación del estén ¿no? es mucho mejor en la cirugía ¿no? y pues la paciente a pesar de que se le explicó de esa misma forma ella negó la cirugía cardíaca entonces dentro de las indicaciones ¿no? ya sea de revascularización o o la TAVI ¿no? hay un punto en el cual pues es también la decisión del paciente ¿no? es en este caso pues la paciente decidió el intervencionismo jugándose ¿no? que posteriormente pueda tener una complicación de una restenosis ¿no? que es lo más frecuente en los pacientes diabéticos ¿no? y a pesar de eso pues aceptó la la intervención híbrida ¿no? que está ahí más y me encanta me encanta doctor porque lo resolvieron acá en Arequipa no necesitaron mandar a Lima me encanta la idea pero siempre es bueno Clara lo felicito sí no ok muchas gracias doctora Paredes doctor Gil invitamos a continuación a la doctora Úrsula a compartir pantalla para su presentación del caso clínico doctora Úrsula Vargas por favor compartir pantalla buenas noches le escuchamos doctora bien modo presentación por favor muy bien perfecto doctora adelante muy bien buenas noches gracias por la oportunidad de presentar el caso en esta oportunidad tenemos el caso llamado un corazón de piedra se relata la historia de un hombre joven de 37 años procedente de Juliaca docente quien ya tenía la historia de que en el año 2012 fue hospitalizado en Arequipa en el hospital regional por un cuadro caracterizado por edemas y coloración amarillenta de la piel fue tratado con pastillitas con medicación endovenosa y se le dio de alta con indicación de tener controles sin embargo el paciente regresó a Juliaca por sentirse mejor y bueno aparentemente nos dice que no tuvo otras indicaciones con los años el paciente desarrolló edemas progresivamente que mejoraba con las pastillas que antes tomaban forosumidas pero no lactones pero ya desde inicios del año 2019 comenzó a tener episodios paroxísticos de dolor torácico que fueron incrementando en frecuencia intensidad agregándose a Disneya a finales del año 2019 y por lo cual consulta al hospital de Juliaca y motivo por el cual fue referido a nuestro hospital en el hospital de Juliaca le encuentran con una clara síndrome de matoso y tericia enjorgitación yugular cusmaul asitis con hernia umbilical edema y fovea y bueno funciones vitales limítrofes ¿no? es así como también lo recibimos nosotros es un paciente que tiene una clase funcional 2 a 3 ya la Disneya llega a pequeños esfuerzos y bueno ya desde Juliaca se le toma una radiografía simple de tórax donde se evidencia una imagen extraña en la silueta cardíaca calcificaciones además de signos de crecimiento bueno indirectos ¿no? que podría ser de la aurícula derecha signos de derrame plural derecho que también se encontraron en el hallazgo al examen físico y bueno lo que más llama la atención es la silueta cardíaca y estas imágenes que sugieren calcificación el paciente llega en fibrilación auricular a la hospitalización que revierte espontáneamente se mantiene en ritmo sinusal con medicación antirrítmica estas son imágenes sacadas de internet porque lamentablemente en la época de la pandemia pues hubo un problema con nuestro cocardio y bueno algunas de las historias clínicas que perdieron datos ¿no? pero afortunadamente se salvaron las más bonitas por ejemplo las imágenes que se obtuvieron de la radiografía y de la tomografía en la tomografía impresionaba como una congestión venosa derrame plural bilateral a la predomina derecho en la fase mediastinal ya se ve lo que bueno se repite la imagen de calcificación a nivel de la silueta cardíaca precisamente a donde inicia la punta de la flecha roja una calcificación que rodea a todo el corazón es gruesa muy calcificada la densidad casi casi comparable a la del hueso de las costillas de la columna se ve mejor allí la ecocardiografía pues nos abre además de todo lo anterior a las el diagnóstico al paciente ¿no? una muesca protodiastólica un patrón restrictivo de llenado además de una onda E lateral menor que una septal llamada como anulos reversos y una inversión ahora ya con estas estos indicios bueno esta información bueno regresaremos posteriormente este slide se le hace un cateterismo cardíaco se confirma que el paciente no tiene alteraciones de las coronarias no se obtiene bueno lamentablemente nuestro registro el registro de nuestro centro de hemodinámica no está digamos en las mejores condiciones pero si se llega a ver una morfología de diplato lamentablemente no se pudo registrar en el papel el paciente entra al cabo de una semana y media a hacer las operaciones con la fortuna que tuvimos de obtener estas imágenes primero vamos a ver al cirujano intentando cortar el pericardio con estas tijeras de alambres van a ver allí el corazón tratando de salir adelante a través de un pericardio calcificado completamente restrictivo y las imágenes de cuando ya se logra liberar al corazón van a ver el corazón latiendo ahí abajo de de esa corazón ¿me escuchan? ¿sí? ¿sí me escuchan? escuchamos doctora adelante por favor muy bien muy bien esta es la pieza la pieza anatómica lo que se manda a anatomía patológica bueno y cae y da un ruido como el de una piedra cayendo a la mesa duro a unos tres centímetros por lo menos de de grosor y bueno regresando al slide anterior esta esto esto es lo que quería recordar en esto que bueno la pericarditis constrictiva no es lo que se vea todos los días suele ser algo una complicación rara de una pericarditis aguda en nuestro medio lo primero que hay que pensar es una complicación en la tuberculosis cirugía cardíaca ¿no? si estuviéramos en Europa tendríamos que pensar o preguntar en una cirugía cardíaca o alguna otra enfermedad y a mí lo que me gusta un poco resaltar es el valor de la ecocardiografía ya que estamos en un país en medio de desarrollo y de pronto la tomografía no está tan al alcance del bolsillo pero la ecografía pues sí y el valor que tiene la ecografía cardíaca para poder hacer una disquisición diagnóstica principalmente pericarditis constrictiva entre miocardiopatía restrictiva tan solo con el valor de la mitral pues que si es baja nos indica más una miocardiopatía restrictiva la dilatación de la venocaba la relación de el flujo de llenado mitral con la respiración que se altera en la pericarditis constrictiva y no ha sido en la miocardiopatía restrictiva y bueno hay unas pequeñas ideas para recordar la etiología más frecuente de nuestro medio siempre va a ser TBC debo añadir que en la anatomía patológica no se encontró indicios de tuberculosis se le realizaron tres becas seriados al paciente ninguno positivo ningún otro signo ni hallazgo ni secuela de TBC pero sigue siendo nuestra nuestro principal sospechoso ¿no? el señor docente estuvo trabajando en la selva en la altura no siempre en las mejores condiciones es muy importante la sospecha diagnóstica realizada por nuestros colegas en Juliaca gracias a Dios también nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la radiografía bueno la ecografía la tomografía que complementan todo un cuadro clínico todo un cuadro general de este este paciente totalmente recuperable y con una evolución favorable muy bonita justo conversaba con él ayer me decía que ya ha comenzado a caminar a salir a correr un poco y se siente muy bien ¿no? y me gustaría también resaltar la colaboración de varios servicios de bueno cirugía cardíaca de anatomía patológica la colaboración de dentro del equipo de cardiología del ecocardiografista y del médico hemodinamista del cardiólogo clínico que es tan importante y quizás lo primero que debimos hacer fue un seguimiento apasionado del paciente para que en el 2012 se hubiera hecho esta cirugía y no en el año 2019 quizás es algo que nos está estamos cogiendo un poco allí el médico en la actualidad no me refiero solo al cardiólogo en general así que un seguimiento apasionado del paciente podría haber acortado siete años de síntomas a este querido paciente bueno por ahora eso es todo les agradezco mucho su atención y bueno les muestro un poco a mi familia la familia de corazón y la familia de sangre gracias muchas gracias doctora Úrsula invito al doctor Talavera para una pregunta o comentario respecto al caso presentado dejar de compartir doctora bueno un caso bastante interesante un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección conservada presumo que me parece que las imágenes del ecocardiograma también están en relación a no son del paciente por lo que más o menos por los problemas que mencionó Úrsula es un casito muy interesante y mencionar también que la pericarditis este de origen tuberculoso puede dar ese tipo de constricción no inmediatamente sino pasados a veces varios años 10 años incluso se puede ver ese periodo de calcificación a nivel del pericardio y el tratamiento pues el que se llevó a cabo pues es bastante importante y mencionar recalcar lo que dice nuevamente Úrsula el uso de la ecocardiografía fue muy importante para el diagnóstico y esa radiografía que también ya nos daba indicios pues de por dónde orientar el caso del paciente pues no creo que todo estuvo muy claro y muy bien explicado la felicito a la doctora muchas gracias Alberto a continuación pasamos con la presentación del doctor José Pinto Portugal por favor compartir pantalla doctor Pinto y presentar su caso se ve la imagen doctor audio sí gracias ya estamos con audio perfecto lo escuchamos perfectamente doctor adelante comienza su presentación muchas gracias vamos a presentar un caso de una paciente del hospital Goyeneche como ven en esta imagen este caso empezó el año 2000 se trataba de una paciente de 36 años es una persona procedente de Puno vivía en Arequipa unos cuantos años es una persona sin factores de riesgo absolutamente ninguno ninguna hospitalización previa ninguna patología no medicación habitual la paciente ingresa por primera vez al hospital Goyeneche por una tumoración en mama que fue formalmente diagnosticada de cáncer de mama estadio 3B el 12 de marzo del 2001 ante esa patología se inició un manejo por parte de nuestros colegas oncólogos se inició esta quimioterapia ciclofosfamida con doxorubicina 6 ciclos a estas dosis 990 miligramos de doxorubicina posteriormente se hace una cirugía luego de la cirugía se continúa con más quimioterapia con el esquema FAC que consistía en más 5 fluoroacilo y doxorubicina y ciclofosfamida y finalmente se complementa con radioterapia en parrilla costal izquierda entonces como vemos una terapéutica muy interesante para el abordaje de esta patología en el seguimiento de esta paciente curiosamente al año se detecta metástasis pulmonares motivo por el cual ahí vemos una imagen solo fue por la imagen de un nódulo en una placa de tórax se le inicia radioterapia en tórax anterior y posterior izquierdo con esta dosis total de 3000 centigrades lamentablemente un año después se detecta también la presencia de metástasis cerebrales ante lo cual la paciente recibe más radioterapia esta vez a nivel de cráneo lateral derecho e izquierdo hasta ahora entonces tenemos estos diagnósticos la paciente fue seguida clínicamente del año 2004 al 2010 sin evidencia de progresión de enfermedad tanto por imágenes como marcadores tumorales del año 2010 al 2014 la paciente no continuó más controles sin embargo el año 2014 es de circa 13 años después de su enfermedad inicial acude nuevamente a consulta externa de oncología presentando un cuadro de derrame pleural izquierdo y derrame pericárdico moderado los oncólogos hacen el estudio respectivo y no documentan presencia de enfermedad de progresión de enfermedad la paciente es evaluada por cardiología ahí ya se detectan cambios la paciente recibirá disnia clase funcional 2 electroclerograma alterado confibrilación auricular bloqueo de derrame izquierda ecografía con fracción de edición 54 insuficiencia mitral moderada se le inicia tratamiento y diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica año 2014 es decir 13 años después luego la paciente años posteriores en controles por oncología se detecta esto tumor maligno de coyuterino estadio 2b se planteó que esta paciente reciba tratamiento quirúrgico el cual no pudo ser concretado a razón de que se argumentaba que esta presentaba alto riesgo cardiovascular y lamentablemente tampoco fue candidata para recibir quimioterapia radiosensibilizante finalmente esta paciente fue tratada con radioterapia entonces que tenemos hasta ahora patología oncológica tenemos ya ciertos cambios que ha habido a nivel cardiológico y la historia sigue año 2017 la paciente presenta un cuadro de accidente cerebrovascular isquémico en ese contexto la paciente se evaluaba por cardiología nuevamente y aquí se detectan mayores cambios a nivel de retocardiograma ya se evidenciaba un bloqueo de primer grado bloqueo completo de retocardiograma izquierda ya había inclusive evidencia de ondas Q en estas derivaciones como podemos ver y la paciente tenía intervalo QT prolongado secundario se hizo una ecocardiografía vemos que la fracción de eyección de esta en 54 ya bajó a 45 disfunción diastólica crecimiento de cavidades acá vemos las insuficiencias que estaba presentando y nuevamente la paciente puede ser sale del hospital con tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca entonces como vemos empezamos así con tumor maligno de mama izquierda pasan 13 años se agregan ya ciertos cuadros cardiológicos y en 3 años más más compromiso cardíaco en una paciente que aparentemente no tenía absolutamente nada excepto la quimioterapia que había recibido la paciente luego de esto año 2017 ingresa al hospital por cuadros de insuficiencia cardíaca aguda y dinámicamente inestable este es un primer episodio en el cual la paciente logra salir pero a los pocos días reingresa a emergencia el 27 de diciembre donde lamentablemente la paciente fallece por cuadro de insuficiencia cardíaca aguda respecto a la discusión muy breve que vamos a hacer en estos 6 minutos 6 minutos que nos quedan es el siguiente la paciente era una mujer joven 36 años en total recibió doxorubicina 530 miligramos por metro cuadrado ciclofosomía 5306 miligramos por metro cuadrado y 5 fluorosilo 3061 miligramos por metro cuadrado y en total ha recibido radioterapia en la región pectoral izquierda de 8000 centigrades que son dosis muy altas como vamos a comentar luego en un minuto conclusión una paciente que ingresó con patología oncológica fallece por complicaciones cardiovasculares ¿sí? ahora la pregunta que yo planteo a ustedes ¿de qué mueren las personas en el mundo? muchas personas responden sí la mayoría muere de cáncer algunas mueren por complicaciones cardiovasculares pero no la realidad es que como vemos en el mundo las personas mueren más por complicaciones cardiovasculares e inclusive las personas que tienen cáncer como vemos en esa imagen no mueren directamente por el cáncer sino que finalmente fallecen por complicaciones cardiovasculares y como ha sucedido en este caso también por efectos secundarios de la quimioterapia como vemos hay factores del paciente hay biología del cáncer en este caso y la terapéutica que recibe la paciente y esta intersección es precisamente la cardiotoxicidad y es lo que muchos colegas oncólogos quizás algunos colegas cardiólogos no tienen en mucha consideración la idea de cardioncología es disminuir interrupciones en el tratamiento y mejorar el pronóstico de los pacientes hace años y saqué esta diapositiva a propósito hace unos 15 años había la idea de que si una persona tiene cáncer correcto tratémosle lo máximo posible como pasó en este caso como vemos con esa evidencia si había más tiempo de vida libre mayor tiempo libre de enfermedad pero el precio era que los pacientes tenían hasta 5 o 10 veces más incidencia de insuficiencia cardíaca como ha pasado ahora vemos vemos que hay muchos mecanismos de cardiotoxicidad típicamente fueron divididos en tipo 1 cuando se trataba de cambios irreversibles tipo 2 cuando eran cambios que podían ser revertidos los mecanismos de daño son variados desde daño directo al corazón hasta daño de las arterias las fármacos más estudiados siempre han sido las antraciclinas esta paciente reiteramos recibió esta dosis de doxorubicina como vemos simplemente con esta dosis acumulada esa paciente en el año 2001 que recibió tratamiento ya tenía 30% de hacer insuficiencia cardíaca ese año pero eso ni siquiera se estudió o no se tenía en cuenta en aquella época las antraciclinas provocan insuficiencia cardíaca y cardiomiopatía muy similar a los eventos que provoca un infarto como vemos en este estudio hay muchos otros agentes que han salido modernos y ya todos ellos son estudiados como vemos acá tienen sus incidencias de desarrollo de eventos ahora qué hacer en estos casos simplemente muy brevemente tenemos tres momentos uno es el antes el durante y el después si hablamos del antes siempre la idea es conocer a nuestros pacientes plantearles una evaluación de riesgo cardiovascular tenemos muchas herramientas como estoy pasando acá hay herramientas clínicas el score es CBD el score europeo el QRIS que son fantásticos sin embargo acá tenemos que ser más juiciosos y tenemos herramientas y esta es una muy importante acá la dedico unos segundos a esto en la cual se agrega como marcadores el tipo de quimioterapia que recibe el paciente agregándoles puntajes y características propias del paciente esta es una herramienta muy genial muy fantástica que estamos aplicando en el hospital Goyoneche y fue validada aquí en este estudio planteado en la revista de procedimientos de la clínica Mayo nos va a orientar muchísimo acerca de qué hacer acerca de qué medicamentos dar al paciente y es muy importante porque si nosotros aplicamos y detectamos precozmente a un paciente vamos a darle tratamiento óptimo y qué significa esto que el paciente no va a desarrollar insuficiencia cardíaca o si la está desarrollando tiene una alta probabilidad de revertir pero si nos demoramos mucho ya absolutamente no va a haber reversibilidad y eso no nos queda tratamiento para falla cardíaca ahora respecto a cómo detectar el problema cuando el paciente está en tratamiento ese es otro tema interesante y lo que nos preocupa a nosotros es que todos los doctores de oncología se basan muchísimo en la fracción de eyección sí claro ese es el primer estudio que haga de ello pero acá hay datos más actualizados fracción de eyección con cambios del 10 al 5% sin embargo acá un comentario muy breve en dos segundos es que la fracción de eyección si bien es cierto es muy conocida tenemos muchas formas de hacerla como vemos acá no es buena tiene muchas limitaciones es tardío es insensible entonces eso no nos va a ayudar a detectar cambios precoces tenemos muchas otras herramientas que se basan principalmente en la función diastólica la función diastólica es lo más importante para evaluar estos pacientes y lo paso rápidamente en la imagen strain que actualmente tiene el mayor peso en evidencia para reconocer cambios de disfunción subclínica en estos pacientes que desarrollan cardiotoxicidad los biomarcadores también son relevantes tienen utilidad y respecto al manejo simplemente comentar en estos últimos 40 segundos es que tenemos cosas muy baratas como estos medicamentos los IEC el tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca en comparación a otras opciones existen estudios con IEC con beta bloqueadores con candesartán y como vemos acá con espironolactona con trimetacidina con estatinas inclusive para el manejo de estos pacientes tenemos muchas opciones las opciones son económicas simplemente falta sociabilizar más esto creo yo y así los pacientes puedan sobrevivir más y sobre todo no discontinuar su tratamiento como tristemente le pasó a esta paciente no seamos como estos médicos inferiores que tratan la enfermedad cuando está totalmente expandida sino médicos superiores que previenen la enfermedad y con eso termino mi presentación muchas gracias muchas gracias doctor Pinto por estar en el tiempo correcto invitamos por favor a la doctora Ada Paredes para su comentario o pregunta del caso doctora Ada Paredes doctor lo felicito por su presentación muy interesante me gusta tocar el punto de cuidar al paciente como se nos enseña desde estudiantes primum non docere ha habido mucho tal vez mal manejo por parte de los médicos oncólogos pero creo que también también se debe a la falta de equipos de diagnóstico imágenes no solamente la digamos radiografía electrocardiografía que usábamos siempre y creo que hoy en día todos estamos más familiarizados y tenemos acceso a este tipo de exámenes lo cual es interesante y es importante entonces el doctor Pinto nos ha tocado un tema muy delicado y es cierto las complicaciones cardiovasculares y esta nueva era de la cardiología oncológica creo que ha estado bastante claro no sé qué pregunta le podría hacer acá estoy leyendo en el chat una pregunta interesante le están preguntando acá la paciente tenía otros riesgos tenía metástasis es cierto miren esta paciente este caso es complicado porque es una paciente que tenía una patología oncológica y ha tenido metástasis pulmonares cerebrales inclusive llegó a tener cáncer de cervix es cierto pero en ese sentido en los 13 años de seguimiento que ha tenido por parte de oncología tenemos los reportes que tanto por imagen como marcadores tumorales eran negativos dando a entender que el tratamiento que ellos dieron al inicio funcionó muy bien al final en los últimos 3 años la novedad fue ese derrame pericárdico y derrame pleural igual en ese momento se le volvió a hacer todos los estudios los marcadores salieron negativos por parte de la patología tumoral ahora como una opinión muy personal y lo que me da pena porque esta es una paciente que yo he conocido en el hospital Goyoneche es una de las primeras pacientes que conocí por eso siempre me acordaré de la señora es que al final de su vida tenía un cáncer de cuello uterino que requería un tratamiento que era optar por una cirugía no se pudo porque tenía alto riesgo cardiovascular ya tenía insuficiencia cardíaca ya tenía esas benditas ondas Q de enfermedad isquémica entonces su riesgo era alto ya no pudo optar por ese tratamiento tampoco los propios médicos clínicos oncólogos la planteaban como candidata a quimioterapia entonces es cierto al final su muerte ha sido no solamente cardíaca sino el cáncer también estuvo ahí pero el cáncer regresó porque esa paciente no pudo ser tratada completamente pensamos que si bueno es un tema de hace 20 años pero en la actualidad si nosotros somos muy incisivos y trabajamos en equipo con los doctores de oncología este tipo de situaciones no debería pasar la paciente puede regresar al hospital después de 20 años con otro cáncer o una metástasis pero sí que tenga la opción de poder ser tratada completamente como debe ser y no limitarse por la insuficiencia cardíaca u otro problema muchas gracias doctor Pinto agradecemos su presentación doctora Sandra por favor compartid pantalla aquí quiero la doctora Sandra es cardiólogo electrofisiólogo trabaja en la clínica San Pablo Arequipa quisiera a Jael comprometerlo también después de la presentación de la doctora Sandra y al doctor Talavera ok buenas noches con todos se le escucha bien doctora se le escucha bien adelante ok perfecto buenas noches con todos les presento este caso es una disnea de grandes arterias corregida con técnica de Zenin cuál podrá ser la causa del problema este es un caso visto en el hospital donde me formé en Barcelona se trata de un señor de 41 años con antecedente de una transposición de grandes vasos tratado con septostomía de rastin a los 5 días de vida posteriormente a los 16 meses de vida se le hizo la cirugía correctiva con un switch auricular con técnica de Zenin y una disfunción sinusal asintomática que se dio en el seguimiento a la edad de 20 años antes de la cirugía correctiva tuvo un ictus que le dejó una hemiparesia espástica una hemiparesia tratada y curada voy a recordar un poco qué es la transposición de grandes vasos básicamente consta de una concordancia auriculo-ventricular pero una discordancia ventricular arterial es decir al ventrículo derecho se le conecta la aorta y al ventrículo izquierdo se le conecta la arteria pulmonar en la técnica quirúrgica para corregirlo de switch auricular lo que se hace es crear un nuevo septum interauricular básicamente con la pared lateral de la aurícula derecha en el que terminamos desviando el flujo de las venas tanto de las venas pulmonares que terminan yendo a esta nueva cavidad para pasar por la válvula tricúspide llegar al ventrículo derecho morfológico y que está conectado a la aorta así que el ventrículo derecho es el ventrículo sistémico y las venas cavas superior e inferior terminan drenando a esta nueva cavidad que pasa por la válvula mitral llega al ventrículo izquierdo que está conectado a la arteria pulmonar entonces el ventrículo izquierdo es el subpulmonar entonces este paciente con esta cirugía hecha los 16 meses de vida estaba en clase funcional 1 de la Nija la abstracción de inyección del ventrículo derecho morfológico es decir el subaórtico era de 41% y la del subpulmonar que es el ventrículo izquierdo morfológico era de 55% no había complicaciones este paciente viene al hospital comentando que llevaba 3 meses con disnea y que en el último mes había empeorado tenía ortopnea y palpitaciones no había no se había sincopado no había tenido dolor torácico al examen físico pues tenía estaba taquicárdico tenía presión yucular elevada tenía crepitantes tenía proveniente elevado y en la nueva ecografía que se le hizo por este ingreso tenía disfunción severa del ventrículo subaórtico es decir del ventrículo derecho morfológico con este electro es que llega a emergencia vemos que es una taquicardia de QRS estrecho de más o menos 130 latidos por minuto vemos aquí una onda P una onda y un QRS probablemente tenga más ondas P no lo sabemos se le inicia tratamiento con digoxina en emergencias y vemos que comienza en lentecer vemos más ondas P que QRS por lo tanto el diagnóstico más probable es de una taquicardia auricular o de un flútero auricular y hasta este momento pues tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca cumple ciertos criterios la mayor parte de criterios de diagnóstico de las guías del 2016 tiene también taquicardio miopatía por taquicardia supraventricular como lo comenta aquí en las guías del año pasado de tratamiento de taquicardias supraventriculares que hay que considerarlo cuando hay reducción de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo en este caso del sistémico con una fracción con una frecuencia cardíaca elevada y entonces el tratamiento iniciamos tratamiento anticoagulante que también en las guías comentan que en los pacientes con cardiopatía congénita hay que tratarlos como si fuera un otro paciente con fibrillación auricular pero es verdad que en nuestro hospital teníamos un umbral más bajo para iniciar anticoagulación ya que en estos casos pues hay que valorar otros problemas como intercomunicaciones en el nuevo septo LIX estenosis de colector de venas pulmonares etcétera además de diurético no iniciamos beta bloqueantes porque recordemos que tenía una disfunción sinusal si bien los beta bloqueantes son una indicación 1A en esta guía del 2019 no le cardiovertimos eléctricamente primero porque estaba hemodinámicamente estable segundo si bien en la ecografía trastestofágica no había trombo preferimos dejarlo en la arritmia para llevarle a hacer una evaluación por cateta entonces cuando llega a la sala de electrofisiología llega con este electro que es muy similar al segundo electro que les he mostrado con una 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 inicialmente un mapa anatómico aquí vemos que la cavidad roja es la aurícula de venas pulmonares la cavidad de color beige es la aurícula a la que drenan las venas cabas es la vena caba superior la vena caba inferior con un cateter duodeca polar a lo largo de ella en diferentes ángulos este es un mapa tridimensional con el registro del cateter podemos ver que tenemos esto que consiste en un flúter con una longitud de ciclo de 264 milisegundos y en el mapa de voltaje que con este cateter en este estudio podemos hacer un mapa de voltaje y de varias cosas que ya iremos viendo vemos que todo lo morado es tejido sano todo lo que no es morado y lo que es gris es cicatriz la mayor parte sana esta parte que es gris es una zona en la que habitualmente se tiene poco contacto por la anatomía que tienen en el mapa de activación en el cual vemos cómo se activa eléctricamente la cavidad va el ciclo tiene que ir de este color del morado al blanco entonces vemos cómo van los diferentes colores en diferentes momentos esta es una vista solamente del anillo tricocidio aquí ambos anillos pero en esta vista también el mapa de activación vemos que en esta zona concentramos todos los colores de esta escala lo quiero decir que aquí tenemos todos los tiempos de este longitud de ciclo en este mapa de propagación del estímulo eléctrico en esta cavidad de las aurículas vemos cómo se despolarizan y aquí en esta parte en la parte posterior de la aurícula de venas cavas vemos cómo en esta zona si lo pueden ver aquí gira la propagación vale gira en modo antiorario en esta zona con el catéter de mapeo que también tiene varios puntos varios polos para ver las señales eléctricas vemos que tenemos estos artefactos estas rayas un poco más picudas a lo largo de todo el ciclo del shooter vemos que aquí no las vemos y aquí sí esto pues es muy interesante esto podría tratarse de artefacto o podría tratarse en verdad de la señal eléctrica de la arritmia por lo tanto en el estudio como vemos aquí tenemos aquí las señales que les he comentado y en un momento movemos el catéter para ver si es que esto en verdad es solamente aquí o es un artefacto al moverlo vemos que se retira y ya no lo vemos cuando cambiamos de postura el catéter lo seguimos viendo pero en otra parte del catéter en otros polos de este mismo catéter y cuando volvemos a otra forma los vemos en otro sitio artefacto no es es un artefacto que aparece muchas veces entonces no es un artefacto es muy probablemente la señal de una arritmia que sería una reentrada ¿cómo confirmamos esto? pues el encarrilamiento es una técnica diagnóstica en electrofisiología que pues para explicarles sería mejor hacerlo otro día pero en el cual cuando tenemos una resta del intervalo post estimulación quitándole el intervalo de la longitud de la taquicardia la longitud de la taquicardia y obtenemos ceros y que mientras hacemos la estimulación tenemos el mismo patrón de activación en la aurícula que cuando está en la taquicardia habla de un encarrilamiento de una fusión oculta con un ciclo de retorno de 0 lo cual habla de que tenemos una arritmia estamos en el sitio y es una arritmia que es una reentrada por lo tanto es una micro reentrada entonces procedemos a hacer la ablación ponemos el catéter de ablación vemos que en este catéter pues no tenemos las mismas señales que tenemos con el otro catéter esto es la tecnología nueva del catéter anterior que nos permite hacer este tipo de diagnósticos pero bueno sabemos que es este lugar así que procedemos a aplicar radiofrecuencia aquí como vemos en esta parte estas rayas es la longitud de ciclo del flúter aquí va aplicando la radiofrecuencia y aquí vemos que desaparece y termina el paciente pues sin el flúter y regresando al ritmo sinusal tras esta parte de la ablación se hizo pues intentar estimulación auricular para ver si es que había algún otro tipo de arritmia o no no hubo nada más se hizo un nuevo mapa en ritmo sinusal no se dio ningún tipo de cicatriz al volar de las aplicaciones de radiofrecuencia que se hizo y se dio por finalizado el procedimiento el paciente se fue a su casa a las 24 horas en fármacos antiarrítmicos no ha vuelto a tener eventos arrítmicos en el seguimiento y la fracción de eyección de este ventrículo sistémico se recuperó a lo que tenía inicialmente a 43% entonces como conclusiones de este caso que les presento quiero destacar que bueno los pacientes adultos con cardiopatías congénitas corregidas es una población que viene en aumento porque se operan más porque si las cirugías son mejores y porque sobrevive más las arritmias en este grupo son un factor importante de comorbilidad y de descompensación por lo tanto una vez que se le constituye una arritmia en un paciente como este es importante derivarlo de especialista en el caso de la transposición de grandes arterias tratado de conflicto auricular las táquicas de supraventiculares son muy comunes pero no son benignas pueden en este caso como hemos visto pueden llegar a producir insuficiencia cardíaca táquicar de una empatía de este ventrículo sistémico que es el derecho que ya está sobrecargado palpitaciones síncopes hasta incluso muerte súbita hay que pensar en anticoagulación en estos pacientes ya no sólo con los que habitualmente vemos en los pacientes con fibrilación auricular sino otras situaciones morfológicas de la corrección la evaluación es la estrategia de tratamiento preferida para las táquicas de supraventiculares tanto en esta población como en la población sin cardiopatía congénita por lo tanto es preferida derivar de especialista para valorar las opciones de tratamiento en estos casos y pues las nuevas tecnologías como en todo nos ayudan al diagnóstico como en este caso nos ayudaba a ver estos electrogramos traccionados de mejor reentrada y también nos ayudan al tratamiento adecuado y pues eso sería todo lo que les quería comentar muchas gracias por su atención una foto aquí del equipo ok muchas gracias doctora Llerena por favor invito al doctor Jael Fernández algún comentario muy breve por favor o pregunta doctor Jael Fernández gracias doctor una pregunta doctora Sandra cómo estratificaron el riesgo de muerte súbita en este paciente los pacientes con cardiopatías congénitas tienen más riesgo de muerte súbita 6.5% más riesgo de muerte súbita que el resto de los pacientes por qué no le pusieron un desfibrilador si estaban ya en la sala de electropiología tenían el catéter ahí el HD grid por qué no entraron al ventrículo izquierdo cómo estratificaron antes de entrar de frente al procedimiento a este paciente su riesgo de muerte súbita bueno gracias por la pregunta habitualmente en las transposiciones con switch auricular gran parte de las cicatrices están en las aurículas estos pacientes habitualmente lo que más tienen son católicares supraventriculares como no se hace ningún tipo de intervención sobre el ventrículo todo es auricular habitualmente no hay cicatrices auriculares primero segundo está descrito que las pacientes supraventriculares son un factor que produce muerte súbita por primero por cómo está el ventrículo derecho sobrecargado como he comentado y no queda claro el mecanismo pero sí se ha visto que por ejemplo en la paciente supraventricular sostenida termina ayudando a hacer su relación ventricular muy probablemente por la isquemia muy probablemente por el ataque de miocardiopatía por lo tanto habitualmente lo que se hace ¿cómo saber si no ponerle un desfibrilador a este paciente? ¿cómo saber si no ponerle un desfibrilador a este paciente? porque la evolución cuando quitas la taquicardia supraventricular no es de muerte de muerte rítmica por eso mismo ok bueno yo creo de que Alberto Talavera tienes algún comentario muy breve porque ya queremos ir al último caso para que no se nos los espectadores están en continuidad con nosotros Alberto ¿alguna pregunta o comentario al respecto del caso de la doctora Yerena? Bueno un caso bastante interesante y bueno que nos muestra que el uso de la tecnología es muy muy importante para poder solucionar problemas en electrofisiología ¿no? el uso de los navegadores el uso de esta tecnología nos ayuda bastante y como dice Sandra los pacientes que tienen esas cardiopatías congénitas transposiciones de grandes vasos tienen mucha relación con arritmias supraventriculares sin disfunción del nodo sinusal como tenía este paciente que al final llevó a una solución adecuada del problema ¿no? mis felicitaciones a la doctora Muchas gracias Alberto gracias Sandra felicitaciones gracias Jael por tu participación el doctor ¿no tiene que compartir pantalla? Entramos a nuestro último caso modo presentación Bueno buenas noches con todos con los miembros de la SOPECAR y el resto de participantes mi tema propiamente no es un caso clínico yo me voy a presentar mi aporte científico será el registro de cardiotoxicidad en pacientes oncológicos del Hospital Nacional Carlos Alberto José Díaz Coedo un estudio ya preliminar pero con datos bastante concluyentes importantes creo yo que se estudió donde el periodo bienal de 2017 y 2018 en este hospital bueno todos sabemos como el doctor anterior también lo explicó la incidencia del cáncer en el Perú sabemos que es grande solamente quiero remarcar un poco aquí la estadística de Globocan de 2018 que a propósito de ello como ven aquí cuenta con las fuentes de datos de los registros de cáncer en Arequipa y en Lima Metropolitana tanto que así que el número por ejemplo de pacientes con cáncer los diagnósticos nuevos son bastantes las muertes incluso son bastante equiparables a lo que hoy podemos considerar por la misma lo que se ve en la pandemia actual y la prevalencia sin embargo es hasta 5 veces mayor lo que quiere decir que la supervivencia en estos pacientes lógicamente está aumentando sabemos nosotros ya como cardiólogos lo que es la mortalidad cardiovascular y sabemos que las prevalencias de los casos oncológicos y de los cardiovasculares son las primeras causas de morbi-mortalidad pues en el Perú y en el mundo esto me pareció interesante para dar pie a mi exposición este es un registro que sale publicado en el JAMA en 2017 y en el cual en la base de Ontario Canadá se vio que entre las pacientes de cáncer de mama que habían tenido previamente una enfermedad cardiovascular el riesgo de muerte por una enfermedad cardiovascular superaba por poco pero superaba como vemos en la gráfica a 10 años a riesgo de morir por cáncer y en la gráfica derecha entre pacientes que han sobrevivido más allá de 5 años mayores de 66 años la mortalidad cardiovascular excede incluso la muerte por cáncer a los 10 años de seguimiento de estos pacientes es así que si nos trazamos una línea de tiempo vemos que los distintos tratamientos o terapias que han surgido antioncogénicas desde las antraciclinas que ya en la década del 60 del siglo pasado mostraron cardiotoxicidad se vio que al poco tiempo casi en la misma década o en la subsiguiente mostraron ya el indicio de la cardiotoxicidad es decir se vio el uso clínico se descubrió su uso clínico y pocos años después quizás menos de una década después se vio que eran cardiotóxicos esto ha pasado y ha sido reconocido como vemos por muchas sociedades por las nuestras como la AJA como la ESC y también por las sociedades como la ASCO de oncología esto obliga como vemos en el caso de los antraciclinas y los GERDOS al monitoreo continuo de parámetros que nos permitan definir esta cardiotoxicidad entonces es la cardiología entonces una nueva subespecialidad ya vemos que en el año 78 este médico que figura hacia la en la foto izquierda es el primer cardiólogo que fue contratado en un hospital netamente oncológico como el Anderson Center Cancer en Texas en Estados Unidos y a partir de allí aunque la gráfica lo muestra un poco en espejo vemos que los números de publicaciones por cardiooncología ha subido considerablemente tanto así que como vemos en Estados Unidos en el 2011 para tomar un ejemplo solo existían esta cantidad de centros o unidades de cardiooncología mientras que en el 2016 y ahora con mayor razón si lo vemos así abarca muchísimas muchísimas más la cardiotoxicidad es de dos grandes tipos mejor dicho no de dos grandes tipos sino de dos grandes parámetros así establecidos fisiopatológicamente una de ellas las antraciclinas representan el tipo 1 en lo cual les ocurre daño muerte celular muchas veces irreversible pero son dependientes de dosis acumuladas lo que ha permitido a los oncólogos por ejemplo definir ya dosis adecuadas para no sobrepasar ese riesgo y el trasusumab que generalmente es reversible no es dependiente de la dosis y que también es una droga muy usada en estos tiempos los mecanismos verlo rápidamente las antraciclinas como la doxorubicina que es la más usada entre ellas por ejemplo en las pacientes con NM de mama tienen frecuencias de cardiotoxicidad comunes de 3 a 5% que disminuyen con el uso de la epirubicina u otras de uso liposomal los agentes alquilantes dentro de la ciclofosfamida que se usa también en esquemas de NM de mama llega incluso a ser mayor o cercana hasta el 28% las pirimirinas como el 5-flor así lo hemos usado en NM por ejemplo de gástricos de viabilidad dentro de otros esquemas oncológicos llegan a ser cercanas al 18% el trasusumab también cercana al 28% y los inhibidores de tirosina quinaza llegan incluso un poco más a 47% me meto de lleno ya en el registro que he planteado he incluido pacientes mayores de 18 años no he considerado los pacientes pediátricos he considerado bueno pacientes que con un diagnóstico definitivo anatómico patológico de la patología neoplásica que hayan recibido al menos una sesión de quimioterapia y que no hayan tenido previamente el diagnóstico de alguna cardiopatía he excluido a un grupo importante lo sé pero con fines didácticos hacerlo así los pacientes con trombosis venosa que es un ayuntamiento muy común y no necesariamente relacionado a medicación sino al cáncer a aquellos pacientes que recibieron quimioterapia ambulatoria y a los que recibieron radioterapia y bueno por cuestiones también de material no a los de hematología esta es la quimioterapia es una estadística que tengo la cortesía de recibir el servicio de oncología de nuestro hospital es que los pacientes vemos las cantidades tremendas que es lo que maneja el servicio de oncología no solamente de Arequipa sino de la macro región sur y toda la cantidad de quimioterapias totales que en estos bienio 2018 y 2019 sumó hasta casi 15.000 sesiones de quimioterapia efectuadas pero de estos pacientes solamente en pequeña proporción solamente 110 consultas en total en estos dos se fueron se realizaron el servicio de cardiología por algún motivo es de notar que del 2018 al 2019 si hubo un crecimiento sustancial cercano al 50% en su número de consultas realizadas la distribución por sexo se realizó con que la gran mayoría de los pacientes eran mujeres quizás también las más prevalentes quizás la que buscan un poquito más la ayuda de los otros profesionales más que varones 62.4 versus 37.6 la distribución por grupos etarios es concordante con las series nacionales e internacionales pero cada vez vemos que las patologías neopásicas en gente joven están aumentando y por lo tanto también su cardiotoxicidad la clasificación por neoplasia no es ajena a la realidad que vemos tanto con lo que vemos aquí como en otros hospitales la mama encabezó las listas de consulta en menor grado vemos que próstata si bien es un cáncer muy prevalente en nuestro país no significó mucho no tuvo una gran incidencia en cuanto a consultas realizadas gastrico colon pulmón y vía biliar y en realidad otros también que son la categoría menor son los que ocuparon mayor tiempo en nuestro servicio en relación a los agentes quimioterápicos que se usaron es lo también otra vez vuelvo a redundar concordante con lo que mencionan muchos estudios las antraciclinas como vemos las más usadas también quizás las que más se conoce como cardiotóxicas pero lo bueno de esto es que ya se manejan obviamente las dosis estipuladas para no causar daño la ciclofosfamida que se acompaña junto a las antraciclinas como sabemos en esquemas de mama los platinos los taxanos ocuparon también lugares lugares prevalentes el 5-fluoracilo que como hemos descrito puede causar fenómenos de vasoespasmo dolor torácico que igual veremos un poco a continuación en las gráficas los individuos de GERDOS NIO especialmente trastuzumab bueno trastuzumab entre otros y los individuos de tirosina quinaza que se usan cada vez más ya en los protocolos ya parte de la seguridad social los motivos de consulta el más prevalente casi el 60% de ellos llegaron a ser las arritmias cardíacas voy a desglosar un poquito de esto más adelante seguidos bueno de las lecturas elevadas de presión arterial este es un problema muy importante porque puede también estar relacionado al dolor que experimente el paciente durante el momento de la quimioterapia o por la misma enfermedad de fondo o también relacionada como vemos a muchos fármacos antineoplásticos como son los drogas inhibidoras de tirosina el dolor torácico que en la gran mayoría de casos tuvo características anginosas y su relevancia aparte que puede darse en pacientes que ya tienen algún grado de la terapia de la terapia coronaria de obstrucción previa la falla cardíaca como tal no fue muy prevalente se ve que en otros estudios tampoco lo es prevalente porque no la decretamos sintomática que ya son los cesadillos como sabemos C y D de las clasificaciones y quizás es donde ya no debemos llegar y derrame pericárdico que también fue bueno menor en la serie la presentación un poco para ya ver cómo fueron las arritmias en su modo de presentación por favor le queda un minuto para concluir su presentación son las últimas justo doctor la radicardia sinusal la más relevante la taquicardia sinusal muchas veces relacionada a dolor y los bloqueos A B y del cute largo que también presentado entonces justamente para acabar la planteo que la discusión se basa en que nuestra cantidad de pacientes en oncología es grande y los que han referido a cardiología es también una muestra también de ello la prevalencia de la cardiotoxicidad no es pequeña cada día si se sabe más de ella se va a saber más casos de ella muchos casos subdiagnosticados o no diagnosticados y hay que tener un enfoque preventivo por lo tanto la conclusión que planteé es que la cardiotoxicidad es una realidad dura y frecuente que no debe ser ignorada que la cardioncología es y debe ser parte de todo hospital terciario y que no basta solo con un control inicial sino con controles que deben ser secuenciales continuos la prevención es un gran desafío para obviamente para la salud de estos pacientes conocemos poco pero hoy en día todos los congresos todas las charlas como hemos visto en nuestra sociedad hablan de cardioncología bueno eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Pinto antes de pasar a la pregunta que le corresponde la doctora quisiera saludar la presencia en nuestra sesión de la doctora Josefina Medina miembro de la sociedad peruana de cardiología filial Arequipa y también del doctor Oscar Alvarado más presidente de la sociedad peruana de cardiología doctor Ada Paredes por favor su comentario o pregunta breve para el doctor Paul doctor si bien es cierto que justamente menciona deben tener problemas con el tratamiento ya que la veradicardia es una de las primeras presentaciones entonces ¿cómo hacen? ¿dejan de lado los beta bloqueadores? y la segunda es ¿han usado o tienen experiencia con Entresto? gracias bien doctora sí la primera de ellas bueno para hacerlo rápido muchos casos dio doctora bradicardias bradicardias sinusales simplemente la gran mayoría de casos no obligó felizmente a suspender el tratamiento bastó comparar la droga reiniciarla después recordar que esto está muchas veces relacionado a la velocidad de infusión al modo de administración de la droga que son cosas de la farmacocinética del fármaco que vale la pena tener en cuenta y la otra doctora hay muchos estudios incluso uno de la C que se va a presentar con Entresto lamentablemente todavía no lo hemos usado y da una nueva luz ya que justamente una terapia que es muy usada como Carverilol en un registro del Jack de este año salió pues que realmente no nos ayuda mucho en la cardioprevención de estos pacientes ¿no? ya excelente gracias doctor ok muchas gracias excelente sesión quisiera invitar en esta parte final al doctor Jael Fernández que ha tenido la gentileza de acompañarnos como ponente para sus palabras finales doctor Jael Fernández muchas gracias doctor Segarra primero agradecerle nuevamente a usted y a la Sociedad Peruana de Cardiología y a la filial en especial de la filial de Arequipa por la invitación y felicitar a los nuevos miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología de la filial de Arequipa y muchos éxitos muchas gracias muchas gracias a continuación el doctor Pedro Torres presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología de la filial de Arequipa Pedro por favor tus palabras finales de esta sesión tenemos al doctor Pedro Torres por favor conectado ya ahora sí conectado me oyen perfectamente Pedro por favor primero felicitar a los nuevos miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología de que van a engrandecer nuestra sociedad tanto la de Arequipa como la filial bueno esto es una sola esto es un solo grupo tanto Arequipa como Lima como Tacna como Chiclayo como todos siempre queremos de que la sociedad sea una y mientras más miembros de que tengamos eso es en beneficio de todos nosotros agradecerles la participación a todos agradecer el tiempo que han tenido agradecer por los brillantes trabajos y por la brillante ponencia y creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros un fuerte abrazo y mis mejores deseos siempre muchas gracias Pedro por la gestión y por habernos acompañado en toda esta sección como corresponde y finalmente al doctor José Oliveros que es miembro del Comité de Ética Nacional de la Sociedad Peruana de Cardiología quien siempre tiene bien acompañarnos en estas sesiones de incorporación en todo el país doctor José Oliveros por favor gracias Ricardo estimados colegas muy buenas noches en nombre del Comité de Calificación y Ética agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por mantener en forma activa la educación médica continua con actividades científicas la incorporación de médicos cardiólogos a nuestra sociedad en las diferentes filiales felicitar al doctor Jael Fernández por su excelente conferencia muerte súbita a ritmogénica agradecer al doctor Ricardo Segarra secretario de las filiales de la Sociedad Peruana de Cardiología por mantener la dinámica de las filiales y moderar el presente evento agradecer al doctor Pedro Torres presidente de la filial Arequipa a los panelistas doctor Alberto Talavera la doctora Ada Paredes una excelente amiga que siempre nos ha acompañado aquí en Lima felicitar a todos los médicos ponentes que se han incorporado doctor Gil Romero doctora Úrsula Vargas doctor José Pinto Portugal doctora Sandra Llerena Raúl Gutiérrez bienvenidos y agradecer al laboratorio por el apoyo que nos está prestando en forma continua muchas gracias y seguir cuidándonos para mantener nuestra salud y mantener nos unidos buenas noches muchas gracias doctor Olivero y con esto cerramos esta sesión agradeciéndoles a todos ustedes invitándolos para el próximo miércoles que tenemos nuestro ciclo de muerte súbita en determinadas patologías ya lo estaremos haciendo llegar la invitación y el link correspondiente muy buenas noches a todos gracias al laboratorio Sanofis por el apoyo muy buenas noches buenas noches buenas noches gracias Liz buenas noches muchas gracias muchas gracias gracias doctores felicitaciones a todos y un abrazo especial a Miguel Jara de Arequipa que hoy está de cumpleaños y nos ha estado apoyando todo el día de cumpleaños Miguelito pasé el trago así ahí ya viene virtual gracias gracias por el saludo ¿dónde va a ser Miguel? gracias ¿dónde la seguimos? aquí nomás calle un cumpleaños un cumpleaños COVID una fiesta COVID así es doctor gracias gracias por el saludo y los buenos deseos gracias Ada Pedro la verdad es que pues le dimos a esta a esta sesión hemos tenido pues alrededor de 150 participantes en una sesión de incorporación y con un tema pues que era un tema especializado yo creo que estamos muy contentos y vamos a seguir adelante la próxima semana tenemos en la filial Trujillo así que ahí me parece que la ponente Sandra ¿no? Sandra Llerena debuta ya como incorporada y como ponente entonces tenemos que escuchar a Sandra en muerte súbita en el paciente con cardiomiopatía hipertrófica así que muy buen ingreso de Sandra se incorpora y la próxima ya está de ponente en una sesión de incorporación en una filial como Trujillo vamos así y bueno el concurso de interfiliales de casos COVID ojalá pueda la filial Arequipa tener algún caso ya les adelanto pues Juan Cayo tiene Piura ya mandó Piura su caso desde hace dos semanas lo ha mandado Piura su caso Chiclayo lo está completando Piero Custodio y creo que pues ojalá puedan participar es el 30 la fecha final de entrega de resumen el 6 es el concurso de interfiliales y el 25 es intersociedades ya medicina interna hematología medicina intensiva ya presentaron sus casos para el concurso intersociedades el jurado va a ser que es miembro de la Academia Nacional de Medicina y un premio de dos mil soles para la presentación ganadora en el intersociedades en el interfiliales bueno solo representa ante las otras sociedades así que Nacid me parece que está ahí dedicándole el tiempo para ver un caso que lo represente a Arequipa en este interfiliales así que Pedro por ahí debes estar detrás de Nacid si no te preocupes lo vamos a ver sí a Huancayo también tiene su caso porque Huancayo sería la filial que organiza este concurso de caso COVID entonces tenemos pues recordando Huancayo Piura Trujillo también ya tiene Chiclayo lo está cerrando y esperemos Arequipa con 5 o 6 es un evento que va a ser cerrado en realidad no va a ser intersociedades no va a ser con conferencias pues no nada es una persona interna de la sociedad para sacar el caso que nos represente intersociedades medicina intensiva es el cuco no debe tener buenos casos están buscando su mejor caso le han encargado al doctor Mesa creo que es un intensivista del naval para que busque lo mejor que tienen ellos tienen pues la pelota en su cancha los intensivistas están con deseo de ganar bueno muy bien buenas noches a todos felicitaciones y seguimos adelante hasta pronto hasta pronto Miguelito nos vemos buenas noches hasta luego gracias un gran abrazo a todos buenas noches buenas noches a todos Miguelito nos vamos a tu casa ahora a celebrar ya estoy esperándolos esa foto de que has puesto al último de los que se han incorporado está muy bonita así que hay que pasárselo a todos se las voy a compartir para que circule por redes ahora mismo doctor eso es un buen recuerdo para los que se han incorporado una cosa muy bonita un detalle muy bueno de esa foto bueno muchas gracias buenas noches doctores felicitaciones saludos a todo Arequipa y a todas las ciudades del país y también por qué no del extranjero doctora porque se nos unen también de fuera del Perú un abrazo muy buenas noches de Arequipa doctora Anita de Arequipa el extranjero sin audio su audio su audio no tiene nada que decir por lo visto Anita estás de ventrilo está sin audio doctora su audio listo chao muy buenas noches gracias buenas noches gracias cerramos transmisión me parece que ya el doctor se agarra también se retiró muy buenas noches a todos un abrazo listo gracias por todo Luis doctor Luis muchas gracias gracias Pedro gracias a todos ustedes doctora Ada también muchas gracias Miguel gracias Luis Luis un abrazo para usted también hasta luego gracias